Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del ViajeroAccidental.com, en Radioviajera.com. Estamos recorriendo San Petersburgo, estáis con nosotros con El Viajero Accidental en Radioviajera, y ahora nos vamos a la Catedral de San Isaac. La Catedral de San Isaac fue construida por Pedro el Grande, por ser el santo que correspondía a su fecha de nacimiento, 30 de mayo. En el momento de su construcción era la principal iglesia de la ciudad y la catedral más grande de Rusia, aunque después de la reconstrucción su tamaño se redujo considerablemente. La Catedral de San Petersburgo sigue siendo la catedral más grande de la ciudad y un punto importante en todos los recorridos por San Petersburgo. Por la altura de su cúpula, 100,150 metros, es la cuarta catedral más alta del mundo y domina el paisaje de la ciudad, además de ser una de las principales iglesias ortodoxas de San Petersburgo. La primera iglesia, San Isaac, construida en madera, fue consagrada en el año 1707, cuatro años después de la fundación de San Petersburgo. Esta primera iglesia de madera fue reemplazada por otra en piedra, que para mediados del siglo XVIII aún no se había terminado. A principios del siglo XIX, el zar Alejandro I encargó al arquitecto francés Auguste Montferrand la construcción de una nueva iglesia, que comenzó en 1818. Montferrand se encontró con grandes problemas porque el terreno era demasiado blando y no iba a soportar el peso del edificio. Recurrió entonces a una técnica que se había usado en muchos edificios de Venecia, pilotes de madera enterrados sobre los que apoyan los cimientos. La construcción terminó 40 años después, en 1858, y fue dedicada a San Isaac, de Dalmacia, santo patrono de Pedro Orgán. El diseño de Montferrat fue criticado por algunos sectores que consideraban que la iglesia, a pesar de su tamaño, era poco llamativa, con sus líneas rectas y volúmenes simples. El zar defendió en todo momento el diseño de Montferrat, ya que admiraba el estilo imperio de la época napoleónica. Para que tengas una idea de la magnificencia de esta iglesia, el coste de su construcción fue 10 veces superior al del Palacio de Invierno. La catedral tiene planta de cruz y viega, con una enorme cúpula central visible desde todos los puntos del centro histórico. Y cuatro cúpulas pequeñas, una en cada esquina. La cúpula central, recubierta de oro, está sostenida por una columnata y una balustrada decorada con 24 estatuas de ángeles y arcángeles. Se recomienda subir hasta el mirador en la columnata bajo la cúpula porque hay una espectacular vista de la ciudad. Pero solo si estás en buen estado físico porque son 226 escalones y no hay ascenso. Las cuatro fachadas tienen aspecto de templo griego, cada una con una columnata rematada por un frontón triangular decorado con esculturas y relieves. Cada una de las 112 enormes columnas corintias es de granito de una sola pieza. Las esculturas del frontón de la puerta oeste representan al encuentro del monje Isahad con el emperador Teodosio y su esposa Flacilla. La figura de Teodosio fue modelada a imagen del zar Alejandro I y la de Flacilla tomando como modelo a Elizabeth y Eva, esposa de Alejandro. Las puertas están profusamente decoradas con relieves que representan la historia de la cristiandad. El interior de San Isaac te dejará realmente sin palabras, tanto por el tamaño, tiene capacidad para 14.000 personas, como por los materiales que se usaron. Todo refugio con mosaicos coloridos, columnas de malaquita y lapislázuli, mármoles de 14 colores diferentes e impresionantes frescos. Hay 300 esculturas de santos, ángeles y apóstoles, en nichos decorados, decorando la bóveda y tambores de la cúpula. Las paredes están decoradas con 103 frescos y 52 enormes mosaicos que totalizan 500 metros cuadrados. El bellísimo fresco de la cúpula central representa a María rodeada por los santos. Desde el centro de la cúpula pende una paloma. La joya de la corona, que a la vez es una excepción en una iglesia ortodoxa, es el brillante vitral de al altar central llamado la Resurrección de Cristo. Para terminar nuestro recorrido por San Petersburgo, Raquel Calvo nos habla de la Catedral de Cazán, aquí, en el Viajero Accidental, en Radio Viajera. Catedral Nuestra Señora de Cazán Nuestra Señora de Cazán es una catedral ortodoxa dedicada a Nuestra Señora de Cazán, un icono sagrado del siglo XIII, posiblemente que representa a la Virgen María como protectora y patrona de la ciudad de Cazán. La catedral fue construida entre 1801 y 1811, en reemplazo de la antigua Iglesia de la Natividad. El proyecto fue oro del arquitecto ruso Poroninji, quien tenía la consigna del emperador Pablo I de que la catedral debería parecerse a la Basílica de San Pedro del Vaticano. La decisión fue resistida por la Iglesia Ortodoxa rusa, pero finalmente imperó la decisión del emperador y se construyó una iglesia en estilo imperio con planta de cruz latina. Sin duda, lo más impresionante es la enorme columnata, que recuerda sin duda a la Basílica de San Pedro, que forma un hemiciclo alrededor de una plaza. A pesar de su monumentalidad, esta no es la fachada principal de la Iglesia, sino un lateral. La fachada principal es la que da al este y en cuya línea está el altar principal. A partir de 1812, después de la guerra contra Napoleón, la catedral fue considerada un monumento a la victoria rusa, debido a que el mariscal Mijael Kutuzov había pedido ayuda a la Virgen de Cazán cuando Napoleón invadió Rusia. Los restos de Kutuzov fueron sepultados en 1813 en esta catedral. En 1929 dejaron de ofrecerse servicios religiosos en la catedral, que en 1932 fue convertida por el gobierno bolchevique en el Museo de la Historia de la Región y el Ateísmo. Paradójicamente, esto permitió que se conservara la mayor parte de la decoración interior de la Iglesia. Actualmente y desde hace pocos años han vuelto a celebrarse algunos oficios religiosos en la catedral, aunque conserva su carácter de museo. la catedral.